Se despide una gran leyenda del fútbol y qué pasará con el Cubo Torres. Esto y mucho más a continuación en Zona Mixta. Zona Mixta. Zona Mixta. Thierry Henry ha colgado sus guayos, aquellos de la engüeta blanca que nunca quería ensuciar y por lo cual aprendió a pegarle con los diferentes bordes del pie. Aquellos con los que deleitó en 228 ocasiones a los fanáticos del Arsenal y 52 a los hinchas de los Red Bulls, los dos equipos que más disfrutaron de sus goles. Campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de la Premier League y campeón en cada equipo con el que jugó. Henry se despide hoy, pero siempre quedaremos agradecidos con todo el fútbol que nos entregó. Como bien lo ha dicho, Titi, ahora nos veremos de este lado. Así que au revoir y bonne chance. El futuro de Eric, el Cubo Torres sigue en el aire. La MLS tenía hasta el pasado lunes 15 de diciembre para decidir si compraba el jugador de Chivas Guadalajara, ya que él estaba en préstamo desde 2013 aquí en la MLS jugando por supuesto con Chivas USA, pero según informó la Liga a FutbolMLS.com, las conversaciones con Chivas todavía continúan y aún no se ha dado a conocer el futuro del Cubo Torres. ¿Qué quieren ustedes? ¿Quieren que vuelva Chivas? ¿Que se quede en la MLS? ¿Y si es así, en qué equipo lo ven? Déjenos saber en los comentarios de aquí abajo. Hablemos ahora de uno de los equipos de expansión de la MLS en New York City FC. Su director deportivo, Claudio Reina, tiene que tomar una decisión y tiene que hacerlo pronto. El mediocampista de su club, Frank Lampard, se encuentra en préstamo en el Manchester City y ya lleva seis goles en 11 partidos, lo cual tiene al técnico Manuel Pellegrini presionando para que Lamps se quede con los citizens ingleses. Recientemente, Pellegrini precisamente indicó que Lampard se quiere quedar y que Man City quiere extender su préstamo hasta el final de la temporada en la Premier, lo cual significaría que Lampard se perdería la mitad de la temporada de la MLS, llegaría sin descanso suficiente en julio o en agosto y que los aficionados de New York City FC tendrían que conformarse con ver a Lampard al otro lado del Atlántico, por lo menos durante seis meses. Así que esperemos que tomen la decisión adecuada. Muy bien, eso ha sido todo por esta edición de Zona Mixta de FútbolMLS.com. A nombre de nuestros productores Luis Cepeda, Abner Aceves, Cristel Valencia y Diego Pinzón, les damos las gracias por habernos acompañado durante este 2014 y esperamos que las fiestas sean para todos ustedes de gran alegría. Feliz Navidad, feliz año y por supuesto, nos vemos en el 2015. Hasta la próxima jugada.